Hola, bienvenido a mi canal. Tu Babu Yukustun, un tesoro de sueños y emociones ilimitadas. Reúne el nuevo comienzo de la nueva temporada con el estilo Dior de Tu Babu Yukustun. Celebramos ser mujer en el mundo del querido actor. La actriz Tu Babu Yukustun, que se explora a sí misma, sus sentimientos y preferencias con emoción, como si abriera un cofre del tesoro, vuela con curiosidad hacia nuevas experiencias sin renunciar a sus sueños. Cuando comparte con nosotros los períodos difíciles de su trayectoria como actriz, dice, entendemos cuántos mensajes comunes tiene con los códigos ocultos en la colección Primavera-Verano 2024. Escribí Tu Babu Yukustun en el diccionario Exi y miré la última entrada sobre ti que decía, si tuviera una hija en mis sueños, eres una de las únicas celebridades a las que desearía tener una hija como esta. ¿Cómo te hace sentir este amor por alguien amado tanto en Turquía como en el extranjero? ¿Impone alguna responsabilidad? Francamente, estoy muy sorprendido ahora porque digo la misma frase sobre Mavi. Mi hermana me dio el niño que soñaba si mi hijo fuera así. Es un sentimiento muy feliz y único que esta persona me haya escrito lo mismo y que la gente haya sido tan cariñosa y amorosa conmigo todo este tiempo. En el pasado, esto me presionó mucho. Estas declaraciones de Tu Babu Yukustun sobre sus sueños y su futuro dieron mucho que hablar en las redes sociales. Queridos espectadores, adiós, nos vemos en estos nuevos videos nuestros por ahora.